Todavía hay swing, todavía hay baile, mi ritmo de salsa sigue en pie con sabor y clave Todavía hay swing, todavía hay baile, mi ritmo de salsa sigue en pie con sabor y clave Esta es una etapa no proliferante, pero poco a poco suena como antes Se verán soneros con mucho sabor y su propio estilo, se verán orquestas como el gran combo y como cortijo Todavía hay swing, todavía hay baile, mi ritmo de salsa sigue en pie con sabor y clave Todavía hay swing, todavía hay baile, mi ritmo de salsa sigue en pie con sabor y clave Es el legado de la gente más humilde, el guaguanco perdurará Esa expresión que es sentimiento hecho canción, como otras veces ya verán que emergerá Todavía hay swing, todavía hay baile, mi ritmo de la gente del pueblo por siempre prevalecerá Todavía hay swing, todavía hay swing, oh sí, todavía hay baile, aunque se siente la baja intensidad Muy pronto se aumentará, todavía hay swing, el apoyo, todavía hay baile, pero se sienten Se sienten en aire esta innovación que realzará nuestra canción Dale, boricua Cuento, rico y salsa Todavía hay swing, todavía hay baile, mi ritmo de salsa Y aplicar lo que se dice, todavía hay swing, todavía hay baile, en lo latino está el sabor Agarra la clave con mucho amor Te telemano la rumba Pasando Y, que todavía hay swing, con clave y sabor Hay baile, sabor y hondín, que todavía hay baile, como decía Maelo Hay swing, nuestro gran sonero, que todavía hay swing Y todos los rumberos, hay baile, que su legado dejaron, que todavía hay baile No lo dejemos caer, hay swing, tiene que prevalecer, que todavía hay swing Pero que siga el swing, hay baile, todavía hay swing Todavía hay baile, mi ritmo de salsa sigue en pie, con sabor y clave Todavía hay swing, todavía hay baile, mi ritmo de salsa sigue en pie, por siempre